Esta semana en Reporte 49, la plaga conocida como el pulgón amarillo ha ocasionado importantes afectaciones en recientes cosechas, lo que ha motivado que autoridades del sector agrario y productores tomen medidas de combate y prevención ante esta amenaza para el campo. Reporte 49 Jueves, 21 horas Viernes, 8 horas Sábado, 20-30 horas Canal 49, el canal de Morelos Canal 49, el canal de Morelos